RCR, 750 AM, porque lo bueno une. La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealma. Regresamos al Radar de los Barrios y tenemos aún en línea a Omar Velázquez, desde Guarena, quien nos refería también a una de estas aristas ocultas, ¿no?, de este paquetito que tiene el gobierno escondido y que Gótica, Gótica, pues lo ha ido anunciando. ¿Alguna pregunta, Carlos, a propósito del tema que abordaba Omar? Sí, Omar, nosotros sabemos que esta realidad social ya nos está colocando una suerte seria de la pobreza, donde hay un estampo, región, donde se ponen los más pobres. O sea, solo que la matizan, este es más pobre que el otro. Pero nacionalmente se ha ido extendiendo una buena experiencia con los llamados perieros, que son un grupo, los llamados gochos, que vienen con sus camiones y nos traen rubros agrícolas a nuestros sectores populares, pero que también hemos visto cómo hasta el limón se disparó, entre otros productos. Eso también ocurre en Guarena, Omar, o es una maldición, que cayó en Caracas y embarga únicamente con los cambios de precios que ahora están elevados. No, hermanito, aquí es la misma situación, Carlos. Aquí esa fulana feria, bueno, un kilo de limón 80 bolívares, cómo no un aguacate vale hasta 200, 300 bolívares, el cartón de huevo está en 143 bolívares, la cebolla está en 75 bolívares. Es una situación, la carne está en 130, 140, 180, depende del lugar donde la puedas conseguir, el mismo caso del pollo, pues todos los alimentos fueron incrementados en sus precios. Ahora, además de los alimentos, es el tema ahora de los servicios, ¿no? Aumentaron el agua, aumentaron la electricidad, está aumentando el transporte público. Esto es una situación de ofensiva económica contra el pueblo, que no es otra cosa que un vulgar paquetazo rojo, pues un vulgar paquetazo que está enfobreciendo cada día más a los ciudadanos. Porque se tiene como población, el concepto de población, de que somos una mercancía electoral. Somos una mercancía electoral, nos tratan como mercancía electoral, ¿no? Entonces es una situación bien delicada, porque el gobierno está en la obligación de explicarle a Venezuela, al pueblo entero, qué han sucedido con los ingresos petroleros, los astronómicos ingresos petroleros que superan el billón de dólares. Estamos viviendo una crisis económica con altos precios petroleros. El barril nuestro se está cotizando en un promedio de 105 dólares por barril. Entonces es una situación bien difícil, bien delicada, porque la buleburguesía está haciendo lo que le viene en gana, está maltratando al pueblo, está saqueando los bolsillos del pueblo. Es una situación que no tiene explicación alguna, explicación técnica alguna, por qué hay unos incrementos desmedidos, por qué no se aprueba una ley general de aumentos de sueldos y salarios, y solamente el gobierno nacional trata el tema del salario por la vía del salario mínimo. Es una situación bien contradictoria. Además que tenemos un IVA, Carlos, un IVA en 12%, que es un impuesto que también saquea los bolsillos del pueblo. Es una situación que nosotros tenemos como dirigentes vecinales, hacer unas jornadas de reflexión y de concientización de la comunidad para que el pueblo comience una vez por todas a exigir rendición de cuenta de quienes administran el Tesoro Nacional. Así es, bueno, muchísimas gracias a Omar Velázquez por este comentario, por la posición de los vecinos de Guarenas de esta situación con respecto al transporte. Recordemos que, bueno, que es una zona del área metropolitana, pero que es una ciudad dormitoria, todo el mundo viene a trabajar para Craca. Entonces, el pasaje se incrementa. Él hablaba de más de mil bolívares justamente con este incremento. Carlos, y tenemos en línea a Saida Castillo. Saida Castillo es habitante de la parroquia El Paraíso, miembro del radar de los barrios. Y Saida, la pregunta con respecto a este tema de la ofensiva económica es, ¿escapa la clase media, escapa los sectores, las urbanizaciones de esa ofensiva o de esa ofensa económica por parte del Gobierno Nacional? Sí, buenos días, Evelyn y Carlos. Fíjense, escuchando a Ingrid, escuchando a Manuel, lo que provoca es llorar porque, fíjate, ellos hablan de la primera fase, por lo menos Maduro, en diciembre. Fue la primera fase de la ofensiva económica. O sea, eso era prácticamente ponernos en rodillas en la acera de los supermercados porque eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Imagínate en esta segunda fase, ¿cómo iremos a hacer? La clase media, no escapamos de eso. Esto, tú ves en los automercados, pues las colas que se hacen desde antes de las 6 de la mañana, muchas personas que van a esos supermercados pues son de los sectores populares porque, obviamente, en esos sectores no se consigue nada y ellos vienen a ver qué consiguen de estos lados. Entonces, bueno, ahí nos mezclamos todos. Y tú ves que es el llamado entre familia y familia, llegó la harina pan, llegó la leche, llegó todo. Y lo peor de cuento es que el dinero no te alcanza. Como decía Ingrid, 115 bolívares diarios no te da para nada. Entonces, yo, sinceramente, estoy súper preocupada porque te podrás imaginar ahora cuando venga esa segunda fase de la ofensiva económica ¿cómo iremos a estar? Acostados en la cena, porque ya no es rodilla. Entonces, un poco esta reflexión para todos a dónde vamos como país, a dónde vamos como sociedad ¿qué nos espera futuro? Tenemos que estar alertas a todos y no solamente eso, porque ahora, o sea, es la parte económica que nos afecta profundamente pero ahora viene la parte educativa ahora viene, o sea, nos están acorralando en la pared poco a poco y eso es lo que me preocupa fíjate lo que dice Omar, la parte de transporte entonces es como una olla de presión que no sabemos en qué momento va a reventar. Así es, Aida, sin embargo, bueno, vale acotar que hay ciudadanos que están haciendo el trabajo y ustedes en el paraíso están promoviendo asambleas informativas en otras parroquias también y la idea es que tenemos estos espacios como el radar para que todos podamos justamente alzar nuestra voz de protesta en favor de los que quizás esto es espacio. ¿Alguna pregunta para Aida, Carla? Para que Aida nos diga a nosotros más bien porque es que hotiando entre todos los sectores populares y la clase media vemos, es verdad lo que dice Omar sobre la gente que tiene que pagar pasajes pero la gente de clase media que tiene su vehículo que requiere hacerle mantenimiento al vehículo que requiere comprar un repuesto que es el vehículo alguno de trabajo que para trasladar aquí muy pocos tienen el carro para uso de paseo lo tienen es sencillamente para trasladarse al trabajo inclusive producen con el vehículo. Aida, allí en la clase media con tu vecino con los que te comunica hay carros que están parados, dañados esperando repuestos hace unos meses o ustedes cuando van a la venta de repuestos consiguen todos los repuestos y pueden andar en sus carros entonces para trabajar con él. Bueno, esa es la parte irónica también del asunto los repuestos. Mira, yo tengo aquí vecinos incluso en mi misma familia tenemos prácticamente un año buscando repuestos para carros tú ves cómo van de sitios a otros buscando por internet o sea, buscando por todos lados trayendo de afuera a veces traen repuestos de Colombia entonces tú ves la situación caótica no solamente es lo que tú dices y qué pasa con los señores que tienen los carros por puestos aquí mismo en la urbanización tú ves a los señores que hay una sola línea, por cierto los carros totalmente deteriorados y cuando tú hablas con ellos ellos te dicen pero es que no consigo no consigo caucho no consigo repuesto un mal servicio porque lamentablemente son carros que ya tienen sus años y tú los ves pasando penurias para buscar un repuesto entonces eso es lo que tú dices con respecto a lo que tú dices Evelyn que si hay personas que estamos haciendo trabajo por supuesto y nos involucramos en todo y aprovecho de repente este espacio para invitar a todos a una asamblea de ciudadanos que va a haber el día de mañana jueves 24 en la plaza Washington a las 6 y media de la tarde donde vamos a tratar todas estas cosas que estamos hablando no solamente la parte económica la parte social y la parte educativa así que quedan invitados a esa asamblea muchísimas gracias a Saida Castillo por su participación y por supuesto por esta invitación que reiteraremos al finalizar el programa de inmediato vamos a conversar Carlos con Yusleini Aritilleta Yusleini es una de estas personas que también promueven a través justamente de las redes sociales del trabajo comunitario el alza el alza pero en esta oportunidad no de medidas económicas sino el alza de la voz de protesta por situaciones como la que denunciaba hace algún tiempo Yusleini con respecto a la situación en la Cota Mil a la situación en el ambulatorio extremio Rivas que queda justamente en su comunidad y también Yusleini queremos conocer tu apreciación con respecto al bolsillo de los venezolanos al bolsillo de tus vecinos al bolsillo de tu familia del tuyo propio con respecto a esta ofensiva económica y el paquetico escondido algunos denominan paquete rojo de este gobierno nacional Hola Evelina hola al equipo al profesor Teixeira muchísimas gracias por la oportunidad en efecto yo quiero dirigir las palabras directamente a Maduro ofensiva económica señor eso es una ofensa de lo que usted nos está haciendo a nosotros es ofensa cada vez que salimos y vemos las calles llenas de cola para conseguir los alimentos muy específicamente voy a aprovechar la oportunidad para hacer una denuncia pública que conocí el día de ayer nosotros tenemos cerca en Cerría un Pedeval cuando llega por supuesto todos los productos que no conseguimos a diario en los mercados se forman las enormes colas que no hay que describirlas porque todos las estamos viendo en todos los lugares me dicen bueno si en la mañana cuando llega está la cola por supuesto con todas las limitaciones un litro rico de aceite un paquetico de harina pan porque ya van disminuyendo ya no son dos ahora es uno por persona y resulta que bueno fluye la cola durante el día y en la tarde se ve a personas que son el amiguismo el amiguismo y no sé también si hay algún tema económico de fondo en este problema donde salen las personas con las bolsas de cantidades ilimitadas de los productos que el ciudadano común está haciendo todos los sacrificios para obtenerlos para poder llevar el alimento a su casa aquí está sucediendo algo al final esto es como lo del dólar negro que tenemos en el país el producto más caro es el que no se consigue porque cuando tú lo necesitas tú simplemente lo pagas el precio que lo consigues es un problema que nos está afectando a todos la situación económica no escapa nadie yo me pregunto ellos no ven la situación que estamos viviendo porque ellos no hacen mercado así de sencillo ellos simplemente abren la boca y allí tienen todo lo que necesitan pero el pueblo está pasando antes señores una pregunta alguna pregunta Carlos sí para preguntarle a Yulaini porque es una realidad a lo mejor que viene avanzando como una sombra que oscurece la economía familiar pero hay un floreciente mercado negro que el gobierno no termina oficializar así como está el dólar negro hay un mercado negro donde usted consigue la harina de maraíz precocido en 50 bolívares un kilo es decir no es el señor Mendoza no es el bodeguero establecido formalmente no es el del supermercado es en el barrio adentro y en las plazas y en mercados como el de Maiketía el mercado así que Maiketía que es una instalación hecha por el gobierno regional donde usted consigue el azúcar en 25 30 bolívares y la harina precocida en 50 bolívares porque ya hay los llamados coleros que son los que hacen cola venden el cupo en la cola o compran a otros revendedores determinados productos estos que escasean y luego ingresan al mercado negro y venden en estos precios exorbitantes Julaine eso también existe en tu sector por supuesto es lo que me estoy refiriendo o sea al final que es lo que está sucediendo o sea las empresas no están no pueden vender los productos porque no les llega pero si encuentras en los buhoneros lo que no consigues y lo consigues a precios carísimos entonces al final que está sucediendo el empresario está terminando siendo un perseguido político más porque le caen todas las instituciones ahorita venimos con lo de la nueva ley de precios justo simplemente trabajar lo están convirtiendo en un delito pero si te vas a la economía informal consigues todos los productos que no estás consiguiendo en los automercados porque está la mafia de lo que usted está mencionando el mercado negro y al final termina siendo un negocio para un un grupito más así es grave denuncia la que hace Yuleni que ayer refería también el señor Saúl Morales desde enero queda muy poco tiempo pero antes de concluir nuestro programa el día de hoy Carlos tenemos en línea al señor Eriste Aguilar de la parroquia del paraíso quien nos tiene una invitación un anuncio importante muy buenos días Eriste bienvenido al radar de los barrios cuéntanos buenos días buenos días como se encuentran ustedes bajo esta situación que estamos viviendo todos los venezolanos difícil difícil pero cuéntanos es bastante difícil es verdad fíjate ahorita esa denuncia que está poniendo nuestra compañera también acabo de yo pasar ahorita suceder aquí en mi barrio aquí en la cota 905 en el barrio ahorita del paraíso una mayonesa que te costaba 25 bolívares te está costando 43 bolívares ¿ah? ¿cómo es posible que también la conciencia de ese de ese vendedor que está allí se comporte tal cual como un buhonero ahí en Quintacrés por el cual lo surten gente del gobierno y gente que está en el entorno a esos locales comerciales ¿por qué el gobierno no le mete allí la guardia y si nos mete la guardia a esos muchachos que están realmente luchando por un bien están luchando por un futuro de su país y estos señores arremeten secuestran vejan violan a nuestros estudiantes ¿por qué no le meten la guardia a esa gente de allá? porque también son cómplices de esta barbarie que estamos pasando pero esto durará poco eso se lo aseguro yo que vivo aquí en un barrio en el barrio oficial paraíso y es por ello que gracias al radar de los barrios al cual me hago también partícipe de este gran llamado a una gran asamblea de ciudadanos en la plaza Washington del paraíso señores padres y representantes ciudadanos todos vayamos el jueves a las 6 de la tarde a acompañarnos a saber a dirimir nosotros mismos qué es lo que quieren hacer con nuestros hijos con nuestros nietos con nuestra juventud vayamos todos ese día jueves 6 de la tarde y vamos como lo dice nuestro amigo Chubo Torrialba con fuerza Venezuela vamos hacia adelante que vamos a salir muy pronto de esta barbarie así es bueno muchísimas gracias a Eriste Aguilar y reiteramos justamente la invitación a esta asamblea mañana en la plaza Washington del paraíso donde contaremos con la presencia de Jesús Chubo Torrialba con un tema muy interesante titulado así apuntes urgentes para luchar más y mejor esto abordado por Chubo Torrialba reiteramos la invitación bueno Carlos agradeciendo tu compañía durante el programa el día de hoy yo creo que muy poco ajá cuéntate disculpa Belín solo para invitar a nuestros oyentes que estén pendientes que hoy se celebró la audiencia donde el juez tomaba el dictamen su decisión a propósito del juicio que se le sigue a la compatriota Zulay Molina de la Iguatá entonces vamos a ver si esta tarde bien Jesús pudiera entrevistar en su programa con María Alejandra y si no mañana pues nosotros tendríamos a Zulay al aire para que nos diga finalmente nos comente cuál fue la decisión del juez a propósito de la lucha que desarrolló Zulay Molina y el grupo de ciudadanos de Náhuatl en defensa de Río Náhuatl en la barbia que vive la sequía de hoy así es bueno muchísimas gracias Carlos por la información y por supuesto que vamos a estar contactando a Zulay porque estamos haciendo seguimiento a ese caso creo que nos queda muy poco que aportar porque nuestros expertos nuestros compañeros habitantes de distintas zonas de zonas populares de Caracas y fuera de ella como es el caso de Guarena y el caso de Barcas como refería Carlos justamente nos plantearon la situación nos dieron el resumen y cómo afecta esta ofensiva que el señor Nicolás Maduro ofreció para el país una ofensiva que no es de ayer una ofensiva que ya viene trabajándose hace mucho tiempo pero que se agudizó justamente de un año para acá su ofensiva su paquetazo su paquetico escondido trabajamos con gusto para ustedes nuestro equipo de producción nacional independiente y la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran este gran equipo como lo es el radar de los barrios en el control técnico nos acompañó en RCR Jan Bururu Martínez en la coordinación desde RCR Yeliza Doniz en la gerencia de información Javier Pereira Díaz en la gerencia de producción Claudia Campero y en la gerencia general Jaime Nestares hablamos para ustedes el día de hoy Carlos Teixeira y Evelin Martínez esto fue el radar de los barrios detectando problemas promoviendo soluciones hasta aquí esta transmisión de el radar de los barrios arriba donde casi nunca está la policía donde rara vez sube el aseo urbano donde solo de vez en cuando llega el agua allí sigue encendido el radar de los barrios la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político porque todos somos venezolanos RCR 750 AM 750 AM